Antes que nada, buen día. Respecto a esta inquietud que surge, podríamos iniciar diciendo que, como vos bien decías, esto de que no es la primera vez que sucede, de que esto de alguna manera uno lo puede ubicar año a año, y en ese marco podríamos pensar la época, pensar los consumos en esta época, pensar a los consumos como un gran síntoma epocal. Ahí, bueno, nosotros tratamos de hacer algunas diferenciaciones o establecer algunas diferenciaciones para pensar esto que decías vos, de cuándo hablamos de un consumo problemático, cuándo no, ¿no? Porque si no, muchas veces queda como que todo es lo mismo, entonces hay que poder desandar, desarmar algunas de esas cuestiones. En ese sentido, creo que esto que ocurre o que ocurrió, que vos traías el fin de semana, o que ocurren este tipo de eventualidades, tienen que ver con cuestiones más coyunturales, ¿no? O lo que preocupa tiene que ver con eso, con algo que ocurre en un marco en particular, en una situación, un día o en una festividad en particular. Yo creo que eso es importante prestarle atención, me parece interesante esta cuestión de interesarse, de poder ver qué herramientas construir. Me parece que está bueno poder trabajarlo desde la prevención, ¿no? Poder construir algunas coordenadas de cuidado. Me parece que ahí lo principal en este tipo de situaciones es eso, es construir coordenadas de cuidado. Ya sea de quienes participan, como adultos, como acompañando ese tipo de instancias, pero también construir esas herramientas entre los propios jóvenes. Me parece que es importante que los jóvenes también puedan tener la información al alcance de la mano para saber eso. Cómo poder, de alguna manera, en este caso, consumir alcohol, por ejemplo, que era lo que vos traías, sin que eso los lleve a una situación no deseada, digamos, ¿no? Como puede ser la de tener que terminar la noche antes de tiempo o infinidad de situaciones que pueden llegar a surgir. Ahí también me parece importante poder pensarse en términos de reducción de riesgos y daños, ¿no? Y en ese sentido también es importante que los jóvenes puedan contar con estas herramientas para poder cuidarse ellos, poder cuidar al otro, poder... Sí, eso particularmente. En términos de reducción de riesgos y daños, ahí lo primero que podemos pensar en ese sentido es que uno, desde este paradigma, podríamos decir, uno no se para en términos prohibicionistas, no es que va a decir o va a prohibir el consumo, y me parece que eso también muchas veces podría ser un error, porque los chicos lo van a hacer, lo van a seguir haciendo, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco sí me parece importante que, si lo van a hacer, lo puedan hacer a conciencia, lo puedan hacer, como decía antes, cuidándose a sí mismos y cuidando al otro. En ese sentido, hay un montón de medidas que se pueden tomar. En principio, digo, una rápida, porque uno cuando escucha reducción de riesgos y daños, como que parece que es algo muy ajeno y que no se entiende a qué vamos, lo primero que podríamos decir, por ejemplo, un chico que sabe que va a tomar alcohol, es no agarrar un auto, por ejemplo, ¿no? La famosa concientización acerca de si tomaste alcohol no manejes, es una medida de reducción de riesgos y daños. Y así podemos encontrar otras, como por ejemplo puede ser, bueno, si vas a tomar, saber elegir lo que se va a tomar, no estar mezclando toda la noche y tomando sin saber qué es lo que estoy tomando, poder intercalar un vaso de agua, un vaso de alcohol, porque eso, digo, sabemos que el alcohol produce deshidratación y que lo que hace el agua es justamente mantenernos hidratados y eso va a hacer que uno, obviamente en el caso de que no se tomen en exceso, pero le va a permitir a uno estar mejor, sentirse mejor. Bueno, ahí vos hablabas un poco también, creo, el principio de las previas, es importante también, bueno, ver, poder planificar a qué horario se empieza, en función de eso poder alimentarse previamente, poder tener una instancia de alimentación intermedia, digo, cuestiones que son, podríamos decir, bastante básicas, pero que uno al momento de la festividad se va olvidando y que, bueno, eso, una persona que arranca a tomar alcohol desde tempranas horas, ya sea de la mañana o del mediodía, sin haber comido antes, sin haber desayunado, que después a lo largo del día no come nada y sigue tomando alcohol y sigue tomando alcohol, que no toma agua, bueno, eso probablemente desencadene en una situación que uno no desea, digamos, en un malestar que puede hasta a veces requerir de algún tipo de asistencia. Entonces, en ese marco me parece que es importante poder tener, poder hacerlo de manera más cuidada, y ahí también, y un poco era lo que decía antes, y me parece importante el rol, tanto de los adultos en eso, como de los propios jóvenes, que quien está al lado pueda decir, che, comiste, che, tomaste agua, que haya alguien que pase con una jarra de agua dándole agua a sus compañeros, a sus compañeras, me parece que son cuestiones que hacen también al cuidado general entre los pares. Bueno, y si tuviéramos que pensar a nivel municipal, a nivel instituciones, ¿qué se podría hacer al respecto para concientizar a los jóvenes, para acompañarlos también en estas etapas? No, me parece que un poco lo que decía antes, respecto al lugar del adulto en esto, me parece que es importante que las instituciones puedan estar, obviamente la Secretaría de Salud tendrá también sus ideas de cómo abordarlo, pero me parece que lo fundamental es poder ponerse al servicio y ponerse un poco al servicio de esta manera, de poder acercarse a los jóvenes, poder hacer estas recomendaciones, poder establecer cierto lazo, cierta confianza, me parece que es un poco, ese debería ser el objetivo, digo, a veces sale más, a veces sale menos, a veces los jóvenes se dejan acompañar más, a veces se dejan acompañar menos, pero me parece que debería ser ese, como buscar una mancomunión, tanto entre los adultos que acompañan, las instituciones que acompañan, como los propios jóvenes, de poder pensar, bueno, que hay algunas medidas que pueden hacer que puedan disfrutar de mejor manera la noche, la festividad que tengan por delante, sin por eso tener que dejar de consumir alcohol, sin tener que prohibirles nada, digamos, ¿no? Me parece que es eso, ponerse un poco al servicio y al cuidado y también poder ofrecerse en el caso de que alguna persona se haya excedido, poder ofrecerse también para poder ayudarla, para poder acompañarla, que entiendo que ese es el rol que ocupan siempre, digo, no estoy inventando nada ni diciendo nada nuevo con esto, pero me parece que es eso, es seguir insistiendo con esto de poder construir comunidad en ese sentido.